¡Hola, hola! ¡Termin! 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 Entonces, ¿estamos listos para comenzar? Dejamos la puesta al equipo de Casteo A ver, las personas... ¡Hola, hola! Y le damos el pase a nuestro querido amigo Azzard Dog e Imperio Que van a ser los encargados de Castear este primer encuentro entre Smash y Dendy Bueno, la verdad es que ahora vamos a ver una pequeña reunión aquí Porque el primer encuentro lo voy a Castear yo Junto con el rey de los ratas y mipos, el señor André, échale una morra ¡Aplausos para el equipo de Kass! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Vamos a empezar entonces? ¿Estamos listos ya? ¿Con los cometidos, por favor? ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.